Hola niños y niñas lazayistas, imagínense que esta semana vamos a empezar nuestra celebración de nuestra semana lazayista en cada uno de nuestros hogares. Tú y yo vamos a construir muchas cosas, grandes cosas son posibles, como nuestro lema. También les voy a contar algunas partes de nuestra historia. Imagínense que llevamos 130 años aquí en nuestro país, pero para esto tienes que prepararte. Yo preparé una mochila con muchas cosas, con muchos materiales para empezar a construir algo que tú y yo vamos a iniciar. Vamos, pero antes niños de iniciar nuestro recorrido, tenemos que colocar nuestro día en presencia de Dios. Por eso a todos los invito a colocar ahí manitas de ángel e iniciar nuestro momento de oración. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Los invito a escuchar la siguiente canción. Hoy es tiempo de soñar, hoy es tiempo de volar, hoy el límite es el cielo que tú y yo vamos a alcanzar. En cada mirada, en cada corazón, nuestro espíritu se inunda juntos por asociación. Todos los sueños que vienen del corazón, que tienen alas para más alto volar. ¡Gracias! Grandes cosas son posibles, nuestro secreto es la unidad. Grandes cosas son posibles, este grupo de estrellas ningún es fugaz. Grandes cosas son posibles, nuestro secreto es la unidad. Grandes cosas son posibles, la ensaya tu estrella no es fugaz. Grandes cosas son posibles, no es fugaz. Pequeñas nuestras manos, pequeños del lugar. Pequeñas cosas por hacer y un mundo nuevo alcanzar. Una sola fe, una sola identidad, un compromiso por el reino de justicia, vida y paz. Todos los sueños que vienen del corazón, que tienen alas para más alto volar. ¡Gracias! Grandes cosas son posibles, nuestro secreto es la unidad. Grandes cosas son posibles, este grupo de estrellas ningún es fugaz. Grandes cosas son posibles, nuestro secreto es la unidad. Grandes cosas son posibles, la ensaya tu estrella no es fugaz. Grandes cosas son posibles, no es fugaz. Todos los sueños que vienen del corazón, aquí tienen alas para más alto volar. Grandes cosas son posibles, nuestro secreto es la unidad. Grandes cosas son posibles, este grupo de estrellas ningún es fugaz. Grandes cosas son posibles, nuestro secreto es la unidad. Grandes cosas son posibles, la ensaya tu estrella no es fugaz. Bueno niños, y después de escuchar esta canción, pues coloquemos en presencia de Dios nuestro día y viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Niños, imagínense que hoy vamos a construir lo siguiente. Vamos a construir el siguiente títere. Ese títere es un hermano lazayista y vea todo lo que le vamos a colocar. Por eso vamos a empezar nuestra aventura construyendo nuestro títere y conociendo un poco de la salla en Colombia. Niños, pero antes de iniciar nuestro amiguito hermano lazayista que es nuestro títere, les voy a contar algunas historias y lo vamos a hacer por huellas. Y nuestra primera huella es que en 1890 llegaron los hermanos aquí a Colombia. Imagínense niños, y eso fue algo de sorpresa. Llegaron a la ciudad de Medellín y así logramos llegar a nuestro país. Listo niños, ahora vamos a preparar nuestros materiales para nuestro títere hermano lazayista. Lo primero que tienes que conseguir es una media, por allá, o una bolsa de papel o algo que puedas introducir la mano para que se pueda mover nuestro títere. Vamos a tener recortes de foamy de muchos colores. También vamos a tener marcadores, colores, crayones, alguna cosa que podamos pintar allí a nuestro hermano lazayista. Debemos de tener tijeras. Estas las vamos a utilizar muy bien. Aquellos niños chiquitos, por favor, papá y mamá nos estarán acompañando en este recorte. También vamos a tener ojitos, yo conseguí ojitos o los vamos a ir elaborando y poco a poco yo les voy diciendo. Y por último, pues voy a tener aquí lana para algunos detalles de nuestro hermano lazayista. Listo niños, entonces vamos a iniciar nuestro títere. Para iniciar con la media, pues vamos a colocar en nuestra mano. Para ver en qué lugar vamos a colocar los ojitos. Y los vamos a señalar con un marcador, con un lápiz. Allí papá y mamá nos van a ayudar. Entonces yo nos voy a señalar uno y dos. Y también voy a señalar dónde va a quedar la boca. De ahí vamos a buscar de nuestros materiales dos ojitos. Algunos ya tienen otros materiales, pueden conseguir foaming, pueden conseguir hojas de colores o una hoja blanca y le pintan de negrito ahí en el centro. Entonces, como yo había señalado acá, lo voy a correr un poquito y le voy a colocar pegante y dejar que se sequen. Y mientras se seca nuestro trabajo de títere, te voy a decir una segunda huella. Y nuestra segunda huella es que en ese mismo año, los hermanos llegaron a Medellín y inauguraron su primer colegio en 1891, el primero de enero. Y este colegio se llama San José de Medellín, todavía está allí en la ciudad de Medellín. También fuimos inaugurando varios, varios colegios a nivel nacional, éramos muchos los hermanos. Y algunos que todavía permanecen es como el Sagrado Corazón de Cúcuta y también el técnico central aquí en Bogotá. Listo niños, también habíamos señalado hace rato la lengua. Bueno, entonces yo la voy a, en este lápiz, la voy a dibujar y con marcador o con témperas o con homie, usted la va a ir construyendo. Yo la voy a pintar, nuestra lengua rosadita, que es la que nos va a seguir acompañando en toda esta semana. Usted la va a hacer bien bonita, bien marcadita y que sea nuestra lengua. Vamos a ver cómo termina cada uno. A ver, mira, y me lo voy a colocar a ver si quedó bien nuestro títere. ¿Si ves? Pero faltan muchos detalles. Vamos a continuar. Bien, me imagino que ese títere debe de ir súper bien. Ahora nos vamos a colocar nuestro títere y vamos a marcar para colocar el cabello. Bueno, algunos los van a colocar de papel, algunos los van a colocar con tiras, yo lo voy a colocar con lanas. Entonces vamos a señalar varios puntos para que luego, con tijeras, que otra vez, ahí con papá y mamá, nos van a ayudar. Y vamos a hacer huequitos, así de esta manera. Un huequito, otro, otro. Pero ¿por qué tantos huequitos? Y ya vas a dar, te vas a dar cuenta que es lo que va a resultar con estos. Bueno, también tienes que recortar según el color que te guste más. A mí me gusta el amarillo. Vamos a hacer el cabello. Estos van a ser los cabellos de nuestro títere hermano lazayista. Y el huequito es para esto. Vamos construyendo. Y vamos amarrando. Y así vamos a colocar varias tiritas de lana a nuestro títere. Bueno, y aquí estamos ya terminando el cabello de nuestro títere. ¿Cómo le quedaría a ustedes? Vamos a ver. Vamos otra vez a meter nuestra mano. Y vea cómo va nuestro títere. Imagino que es cada vez más, más bonito. A ver. Te tienes que colocar un nombre a tu hermano lazayista. Ese va a ser tu tarea para el final de este encuentro. Y ahora niños, pues hay que colocarle algunos detalles a nuestro hermano lazayista. Vamos a cortar algunos trozos de lana para colocarle las cejas. Pero también les digo algunas cosas curiosas niños. También en nuestro distrito están las hermanas de lazay. Se llaman las hermanas guadalupanas de lazay. Están en Medellín y están en otros lugares de aquí, de Colombia. Mire cómo va quedando nuestro títere lazayista. También vamos a colocarle, puede ser a ver, bigote. Sí, aquí podemos cortar estos a la mitad. Colocarle, vea, bigotes a nuestro hermano lazayista. Mira, vamos a colocar pegante. Tienes que ir pegando una por una. Aquí vamos niños, con el bigote de nuestro hermano lazayista. Vean, nuestras cejas y el cabello. Muy bien niños, ahora falta algo que nos identifica a nosotros los hermanos de lazayista. ¿Sabes qué es? Es el rabat. El rabat es ese cuello blanco que nosotros los hermanos nos colocamos con el hábito. Aquí ya dibujé un rabat. Mire cómo es. Y ahora lo vamos a recortar. Lo voy a cortar. Y esto es lo que nos identifica como hermanos de las escuelas cristianas. Hermanos de lazayista. Que estamos en todo, en todo el mundo. Bien. Miren, así nos queda rabat. Y ahora lo vamos a pegar justo debajo de la lengua y el bigote. Vamos a utilizar otra vez pegante. Vamos a utilizar este. Y ahí está nuestro títere, el hermano lazayista. Vamos a ver cómo nos quedó todo nuestro trabajo. Mira niños. Muy bien niños y niñas. Y como última huella, como último dato curioso. Queremos contarte que los hermanos, que el Azaye, ha seguido yendo a muchos lugares del país. Ha ido llegando a otros lugares, como la Escuela Normal Superior en Gigante Huila. El Rogelio Salmona en Bogotá. Y el José Eustacio Rivera. Bueno niños, hemos terminado nuestro primer día. Cada uno me imagino que su títere le quedó muy, muy bonito y divertido para que nos acompañe durante toda esta semana. Ahora los invito a ustedes niños a compartirnos en arrobalasallistas su trabajo. Allí en sus redes sociales y nos coloca el compartir para que nosotros miremos cómo son sus trabajos. Chao, chao. 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 Chao.